La Casa Blanca y el Ejército de Israel confirmó este viernes que el grupo islamista Hamas liberó a dos estadounidenses que tenía como rehenes. Según reportes, se trata de Yudir Rahanán, de 59 años, y Natalie Rahanán, de 17. Inicialmente se dijo que fue una liberación por razones humanitarias. Todavía hay 10 estadounidenses más cuyo paradero es desconocido en este conflicto. Sabemos que algunos están en poder de Hamas, junto con otros 200 rehenes en Gaza. Esto incluye hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos de muchas naciones. Cada uno de ellos debería ser liberado. Esto mientras el conflicto se intensifica luego de una explosión en una iglesia ortodoxa griega en Gaza la noche del jueves. Dejó varios muertos y heridos. El lugar alberga a familias desplazadas. La autoridad palestina dijo que habían muerto 18 personas y acusa a Israel de haber atacado el templo. Por su parte, Tel Aviv dijo que fue un daño colateral en un ataque a otra edificación. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió este viernes con el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, quien pidió que las dos naciones se unan para que la región no caiga en una guerra. Sunak recalcó en la importancia de la llegada de la ayuda humanitaria, pero ésta sigue retrasada. Creemos firmemente en proporcionar ayuda humanitaria adicional a Gaza y esperamos desempeñar un papel importante junto con Egipto y asegurarnos de que la ayuda pueda llegar a la gente lo más rápido posible. El ejército israelí dijo este viernes en un comunicado que consideran que la mayoría de los rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas durante su ataque del 7 de octubre están vivos. Espero que nos escuchen y nos sientan como nosotros los sentimos todos los días. El ambiente es tenso en Israel, mientras el gobierno anuncia que se prepara para una incursión por tierra, aire y mar, y al mismo tiempo dice que está lista la segunda fase. El ministro de Defensa de Israel, Joab Galán, ordenó a las tropas terrestres prepararse para ver Gaza desde adentro, insinuando el inicio de una ofensiva destinada a terminar con los militantes de Hamas en Gaza y que estaría próxima a comenzar. Celia Mendoza, Voz de América.